Hola amigos, una de las cosas que me gusta de Topaz Photo AI es que nos permite mantener un flujo de trabajo RAW. Podemos empezar con un formato RAW en Lightroom y cuando vamos a Photo AI y utilizamos Photo AI como un plugin, nos va a regresar un DNG. Entonces seguimos con ese flujo de trabajo RAW. Pero con la versión 3 de Photo AI que salió hace unas semanas, esto había cambiado. Nos estaba regresando un TIFF. ¿Por qué? Quién sabe, mejor fue errores de ellos o si fue una decisión a propósito, nunca lo explicaron. Pero ya con la actualización 3.0.2 que salió hace unos días, ya regresaron a darnos ese flujo de trabajo 100% RAW. Hay una excepción y esa excepción ya existía. Entonces vamos a cubrir esa también. Y también creo que una falla que existe todavía en esta actualización que les quiero mostrar. Entonces vamos a Lightroom. Aquí estoy en Lightroom. Tengo estas dos fotos de tulipanes que tomé en el jardín botánico aquí de la ciudad con la cámara OM Systems, OM1. Y aquí podemos ver .ORF, que significa que es el formato RAW de esta cámara de OM Systems. Tengo estas dos fotos. Voy a seleccionar las dos fotos en Lightroom. Me voy a Archivo, Extras de Plug-in y aquí abajo, Procesar, Process with Topaz Photo AI. Porque acuérdense que Topaz Photo AI no nos da opciones de menús en español. Solo los tiene en inglés, no los podemos poner en otra cosa. Entonces vamos a ir a Topaz y esto va a abrir las dos imágenes. Aquí está procesando la primera imagen. El piloto automático dice que necesitaba algo de quitar ruido de Rode Noise normal a una potencia de 19 y también le dio algo de Sharpen. Y no vamos a hacer ningunos ajustes. Hizo un buen trabajo con esta foto. Ahí la vamos a dejar. Voy a la siguiente foto. Va a subir la siguiente foto. La va a procesar. Se tarda unos segunditos. Y aquí también le quitó ruido con el modelo normal, con una potencia de 13. Le dio el Sharpen, el enfoque, con una potencia de 74 con el modelo estándar. Hasta ahorita, todo bien. Ahora, lo que quiero hacer con esta segunda foto es ver esto de la sección que les mostré. Entonces, vamos a añadir una nueva cambio y aquí nos vamos a donde dice Add Enhancements y le picamos a donde está el signo de más. Y lo que quiero hacer es voy a ajustar luz o balancear color. Si usamos ajustar luz o balancear color uno o el otro o los dos, es cuando vamos a tener esa excepción. Entonces, voy a poner el balancear color. Va a procesar la imagen. Le está quitando el ruido del Sharpen, balanceando el color, generando la visualización. Y aquí podemos ver el cambio que nos dio. Entonces, puedo añadir el otro de ajustar luz, pero simplemente voy a usar este solo. Acuérdense, podemos utilizar uno o el otro o los dos y nos va a darle esa excepción. Ahora, si selecciono las dos imágenes y le digo que quiero exportarlas a Lightroom. Aquí me está diciendo en esta ventana que la primera imagen en la que solo hicimos el Sharpen y quitar ruido la regresó con un DNG. La segunda la regresó con un TIF y esa es la excepción. Entonces, si estamos utilizando el ajustar luz o balancear color, esa las va a mandar en un TIF. Ya nos regresó a Lightroom y aquí tenemos las dos imágenes. La imagen original en formato RAW y la imagen ahora en DNG. Y aquí dice DNG. Y aquí tenemos la imagen original en RAW y la imagen cambiada en TIF porque utilizamos una de esas dos cambios que son la excepción en cuanto al flujo de trabajo RAW. Ahora, el otro problemita que vi es si voy a la primera foto, que es esta con la imagen RAW, y ahora me voy al DNG. Vean qué cambiado están los colores. Los saturó completamente. Sí, quitó el ruido. Sí, nos dio algo de enfoque, pero hizo un cambio muy fuerte a los colores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, voy al módulo de revelar. Voy a la imagen original RAW. Y vemos que bajo el perfil que procesa la imagen RAW para ver cómo va a interpretar los colores, automáticamente usó el ajuste base de Adobe Color. Tenemos varios ajustes, lo podemos cambiar, pero Lightroom usa este ajuste de Adobe Color como base. Lo que pasó con la otra imagen DNG es que ahora dice cámara silenciado. Parece que al tratar de leer el DNG, no sabe qué tipo de cámara estamos usando. Puedo cambiarlo a Adobe Color y voy a regresar a donde estaba. Aquí está la original y aquí está el DNG. Los colores no cambiaron, pero era para que se hubiera quedado en Adobe Color sin tener que hacerlo manualmente. ¿Perdió la información sobre el tipo de cámara y lente que usamos? Y no, porque si me voy a correcciones de lente, aquí puedo ver que está la información. No perdió la información, simplemente en cuanto a ver qué perfil va a usar de color, ahí por alguna razón no puede leer el tipo de cámara que usamos. Yo creo que esta es una falla pequeña que van a corregir en alguna actualización futura. Entonces, si te pasa eso, que utilizaste una foto, regresaste y los colores están muy cambiados, todo lo que tienes que hacer es en el módulo de revelar, irte a básicos y poner el perfil de color que quieres o que estás utilizando. Bueno amigos, yo creo que foto ahí va por buen camino con todos los cambios que están haciendo. Escuchan bien a todos los usuarios que comentamos en el fórum, tratar de corregir todas estas fallas que hay y cada semana nos siguen dando nuevas actualizaciones con mejores modelos y corregiendo todas estas fallitas que todavía están ahí en un programa, que sinceramente es un programa todavía muy joven. Bueno amigos, si les gustan estos videos, no se olviden de suscribir a mi canal, mándenme sus comentarios, denme ahí un me gusta y lo dejo aquí con este video que seguro les va a gustar ahora que queremos seguir progresando nuestra fotografía. Nos vemos al siguiente.